Voy a contarle la historia del puervito y la paloma Por ello me divertía desde el ojo de la loma El puervito le decía ven paloma tú eres mía por tu amor me estoy muriendo Yo era blanco de chiquillo pero con el sol de tiempo siento negro mi color Música No hacía caso del puervito se hacía muy desimulada se burlaba de su amor La paloma está cantando el puervito está llorando anticipando su dolor Música Dices que un amor aleja cada tiempo a su pareja si no queremos perder Yo también tuve un cariño y fui mal correspondido de una palomita en fin Adiós mujer me despido porque tú ya no me quieres Me jugaste una traición lo esperaba sé como eres De ti yo nada reclamo me voy llorando mi pena Solo quiero suplicarte que seas una mujer buena Mi pena ha sido amarte mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida como haré para olvidarte Mi pena ha sido amarte mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida como haré para olvidarte Música Yo no te guardo rencor porque te llevo aquí dentro Olvídate de mi amor Olvídate de mi amor Olvídate de mi amor Me olvida mi sufrimiento Adiós mujer me despido Con mi canto y mis pesares Quiero alejarme de ti Me voy para otros lugares Mi pena ha sido amarte mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida como haré para olvidarte Mi pena ha sido amarte mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida como haré para olvidarte Música 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 Algo se va a suceder No vale que llegó Es más no tocar el coro Y el mayor paga con plata Y usted lo va a gozar Es directo le contesta No lo sabemos tocar Parece tu alma borracho Lo que quieres es pelear No vale que le dices Yo no vengo a ver No me tocan en todo Lo que será que obergar Y el mayor paga con plata Bájate muy bien A mi amor Que tú no eres hombre Eres un ocasionado Yo soy un hombre de valor Usaremos el balazo Y usted gusta mi mayor Y murió la policía A bestia me ha sucedido Y a punto de mediodía No lo que estaba entendido Ya tus caricias no son como antes Y a tus caricias no son pa' mí Cuando me miras Vos te amenazas Vos te amenazas Palabras de hombre ¿Verdad que sí? Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Porque te quiero Te aguanto todo Y solo vivo Y solo vivo Y solo vivo No más pa' ti Aunque me engañes Y me hagas modo Solo paso todo Por Dios que sí Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien El viento lleva muy blancas nubes Y yo quisiera como ella ser Andar el mundo Que bueno fuera Pa' ver Si puedo Volverte a ver Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Ya tengo aquí un papel Para escribirte Después de tantos años No es que de ti Ni una razón No sé cómo empezar Ni qué decirte Pues me tiembla La mano Y también el corazón No sé ni cómo fue Pero te fuiste Pasó ya tanto tiempo Que perdí toda ilusión Hoy de casualidad Hoy de casualidad Hoy que estoy triste Mi rival vino a verme Y le di su dirección Que quieres alma mía Que te escriba Un corazón Un corazón que tú Vilmente lo has matado Que quieres desdichada Que te diga Un pobre ser que ya Dejaste abandonado Tres líneas Yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás Mi maldición Que sigas caminando Por el mundo Y no hayas otro amor Como mi amor Tres líneas Yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás Mi maldición Que sigas caminando Por el mundo Y no hayas otro amor Como mi amor Soy bracero y mexicano He venido a trabajar Para esta nación hermana Que me ha mandado llamar A mi país piden brazos Para poder sustituir A los que en el frente Luchan sin el temor De morir Por eso como braceros Nuestro trabajo aportamos Que triunfen las democracias Es lo que todos deseamos Por eso como braceros Nuestro trabajo aportamos Que triunfen las democracias Haces lo que todos deseamos Quiero volver satisfecho Con el corazón enchido Para ver a mi morena Y a mi México Y a mi México querido Allá tengo mis amores Por los que tanto suspiro Quiero que sepan que vuelvo Después de haber contribuido Ya pronto mi linda chata En nuestra tierra nos vemos Quiero llevar mucha plata Pa' que luego nos casemos Ya pronto mi linda chata En nuestra tierra nos vemos Quiero llevar mucha plata Pa' que luego nos casemos Ya terminé mi contrato Ya me espera el tren estresor Pero si quieren que vuelva Con mucho gusto regreso Ya me voy de esta nación Ya me voy y les doy las gracias Quiero que juntos digamos Que vivan las democracias Vete Ya vete Ya déjame Te lo pido Por favor Ya no es posible Ya estoy cansado Déjame aquí abandonado Que Dios te perdone Lo deseo de corazón Lejos serás un recuerdo Cerca serás mi tormento De lejos te sigo amando De cerca yo Te aborrezco Vete Vete Ya vete Ya déjame Ya que seas Ya que seas De ese amor Tú lo has querido Tú eres culpable Para empezar Y es muy tarde Mejor es dejarte En completa libertad En completa libertad Lejos serás un recuerdo Cerca serás mi tormento De lejos te sigo amando De cerca yo Te aborrezco Te aborrezco Por última vez Por última vez Por última vez Vengo a verte Porque ya muy lejos Me voy de aquí Te vengo a decir Te vengo a decir Que te llevo en el alma Y que nunca te olvides de mí Te vengo a pedir Te vengo a pedir Que me miren tus ojos Tan lindos Por última vez Por última vez Vengo a verte Porque algo me dice Que no te veré después Palabra de honor Palabra de honor Que después de mirarte No quiero dejarte ya Ni nunca podré Ni nunca podré Conformarme con que Desde lejos me quieras Igual te vengo a pedir Te vengo a pedir Que me nombren tus labios Siquiera por última vez Por última vez Vengo a verte Porque algo me dice Que no te veré después Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor Que después de mirarte No quiero dejarte ya Ni nunca podré Ni nunca podré Conformarme con que Desde lejos me quieras Igual te vengo a pedir Y te vengo a pedir Que me nombren tus labios Siquiera por última vez Por última vez Vengo a verte Porque algo me dice Que no te veré después Hace ya mucho tiempo De que tú me olvidaste No recuerdas el árbol Donde yo te besé No recuerdas la noche Que abrazados juramos A la orilla del río No olvidarnos jamás Olvidaste mis besos La canción que cantabas Juramentos de amor Y ahora son mi dolor Dentro del corazón Morenita de mi alma No volviste jamás Me dejaste llorando Esta pena fatal Hace ya mucho tiempo De que tú me olvidaste Destrozaste mi amor Y ahora solo el dolor Guardo en mi corazón Música Hace ya mucho tiempo De que tú me olvidaste De que tú me olvidaste Destrozaste mi amor Y ahora solo el dolor Guardo en mi corazón Guardo en mi corazón Música 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 Yo no sé lo que me hace llor Yo no sé lo que me hace llor Yo no sé lo que me hace llor Tu corazón no hay lejos Para no temblar de vivir Tus ojos se me han quedado Lavados aquí en el pecho Mi corazón no hay lejos No hay lejos Dice tu nombre a la piel Le pido a Diosito calma Remedio para olvidar Si ya me robaste el alma ¿Qué más me puedes quitar? Música No supiste quererme No quieres ni no te obligo El tiempo que es buen amigo Me dirá por qué razón Tarde para convencerme Que la roja no se ablanda Que la roja no se ablanda Que el corazón no se manda Ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calma Remedio para olvidar Si ya me robaste el alma ¿Qué más me puedes quitar? A veces el sol de invierno Nos quema con su calor A veces es un infierno El cielo de nuestro amor Imagina con su calor Ya lo tengo decidido Aunque existan mil motivos no te dejaré Como que de celos me muera Cada vez que tú no llegas A ti no renunciaré Sé que es difícil tenerte Y reniego de mi suerte Cuando no te puedo ver Pero acepto lo que quieras darme Un día, un minuto, un instante Pero déjate querer Cuando quieras y a la hora que puedas Ven mi amor que yo te esperaré Cuando puedas y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él No sé Cuando quieras Cuando quieras y a la hora que puedas Ven mi amor que yo te esperaré Cuando quieras y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él Cuando quieras y a la hora que quieras Cuando quieras y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él No sé No sé Cuánto tiempo Pero no me quites tu amor